¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Capítulo de día jueves en este el canal del vinilo en tu idioma. Yo soy Cristian Chico Pérez. Saludos a los conectados, a los fanáticos, a los miembros de esta gran comunidad ya de amantes de la música en este bello formato. El vinilo, el vinil, el acetato, como quieras llamarlo en tu país de origen. Aquí le decimos vinilos a estos discos que nos reúnen cada semana. Los jueves con capítulos dedicados a mis canciones, a una de mis canciones. Y los domingos con las canciones que ustedes van pidiendo a nuestro correo electrónico info arroba maxivinil.com. Aprovecho de decir y de recordarles que no dejen pedidos en los comentarios porque esos pedidos se pierden. Caen en un pasivo. ¡Aaah! ¡Adiós! Ahí se quedan. La forma de hacer llegar tu pedido es info arroba maxivinil.com. Y otra cosa que voy a decir también, para que le pongan ojo, sobre todo los nuevos al canal, es que yo diría que la mitad de las cosas que piden ya están en el canal. Así que pueden ir al canal en videos y ahí está todo listado. Hay un buscador o, más fácil aún, en el buscador de YouTube escriben maxivinil y luego el artista que andan buscando y les va a aparecer si es que está, ¿no? Pero increíblemente la mitad o un poco más de las cosas que piden ya están publicadas en este canal. Piensen que ya son 10 años. 10 años. Así es. Ya muchachos, hoy capítulo dedicado a una de mis canciones, uno de mis discos, uno de mis artistas y que yo descubrí el año 2012. ¿Cómo fue? Les voy a hablar de Sixto Rodríguez. Se preguntarán, ¿quién es Sixto Rodríguez? Bueno, mucha gente pasó años, años sin saber quién era Sixto Rodríguez. Hasta que apareció este documental que contaba esta historia que es increíble. Documental que, por supuesto, los invito a ver, que fue lo que me hizo descubrir la música de Rodríguez. Sixto Rodríguez es el protagonista de este documental que se llama Searching for Sugarman. Y que cuenta la historia de este cantante norteamericano. El año 2012, este documental se gana el Oscar en la premiación número 85 de la Academia como mejor documental. Cuando vi el tráiler, cuando vi el avance, dije, wow, ¿qué es esto? Lo tengo que ver. Fui, por supuesto, a la Siempre Fiel Internet. Lo descargué en súper, hiper, mega, golden calidad y me senté a ver Searching for Sugarman y no podía creer lo que había visto. Es un documentalazo, si es que esa palabra existe, si no la acabo de inventar. Pero básicamente es la historia de este cantante norteamericano que sacó dos discos en los Estados Unidos. Uno en 1970, Cold Fact, y uno en 1971, Coming From Reality. Discos que, a pesar de que el tipo era increíblemente talentoso, a pesar de que se le comparó incluso con Bob Dylan. Hay algunos que dicen que incluso es mejor y más grande que Bob Dylan. Esos discos no vendieron nada en los Estados Unidos. Fueron un absoluto fracaso, a pesar de lo talentoso de Sixto Rodríguez. Y él se retiró de la música y se dedicó a otras cosas, entre ellas ser maestro de construcción. Sin saber que alguien llevaría una copia de ese primer disco, Cold Fact, a Sudáfrica. Un disco que en Sudáfrica comenzaría a pasar de mano en mano y se transformaría en un disco icónico en ese país. Tanto así que Sixto Rodríguez fue más grande que Elvis y los Beatles en Sudáfrica. Gracias a que alguien llevó este disco, mientras él vivía en el anonimato de los Estados Unidos, hablando de la época en que no había internet, ¿no? Él era una gran, hiper, mega estrella en Sudáfrica. Pero la gente en Sudáfrica tenía cero información, había muy poca información en el crédito del disco. Y por supuesto luego se hizo la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y en algún momento de esta fama que había ganado en Sudáfrica aparece la noticia de que Rodríguez, como se hace llamar artísticamente, se había suicidado en una presentación arriba del escenario. Y ahí nacía la leyenda. Pasaron los años y un periodista se propone a la tarea de averiguar finalmente cómo murió Rodríguez. Había gente que decía que se había pegado un tiro en la cabeza en un escenario cantando. Otros decían que se había rociado benzina y se había prendido fuego también en un show. Así que había toda esta especie de mito detrás de Rodríguez. Y comenzó a hacer averiguaciones con los pocos y casi nulos datos que tenían de Rodríguez. Lo que estoy haciendo es solo el tráiler. No les estoy contando el desarrollo porque quiero que vean el documental. Y este periodista logra ubicar a alguien que había sido su productor en los Estados Unidos. Conversan mucho rato y le cuenta esta historia de que Rodríguez en Sudáfrica es de verdad un ídolo de masas. El productor le decía, no puedo creer, de verdad. Y en esta conversación el periodista le pregunta, bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo se quitó la vida Rodríguez? Y el productor al otro lado del teléfono desde los Estados Unidos le dice, ¿se quitó la vida? No, Rodríguez está vivo. Y ahí comienza la búsqueda de esta historia para ubicar a Rodríguez y para contarle lo gran, gran, gran o lo tan, tan, tan famoso que era en Sudáfrica. Es un documentalazo. Es una gran, gran historia que está acompañada además por las grandes canciones de Rodríguez. De verdad, si logran verlo, les voy a dejar abajo en el link, está en YouTube, está subtitulado. Si lo quieren buscar en mejor calidad, traten de buscar una versión que tenga subtitulado, no solamente el texto, sino las canciones. Porque las letras de las canciones son increíbles y van ayudando también a entender esta historia y a entender quién era Rodríguez, que es el artista que les voy a dejar hoy día. Lo que tengo acá es el soundtrack de ese documental, Searching for Sugar Man, todas las canciones por Rodríguez. Tremendo artistazo que estuvo perdido años y que gracias a este documental y esta historia lo rescatan. No les voy a contar lo que sigue en el documental, pero de verdad es increíble. Vayan a verlo a la nochecita, tómense un tiempo. Está en YouTube, como les digo, les voy a dejar el link para que lo vean y lo disfruten. Les voy a dejar, para complementar esta historia, el tráiler. Si es que espero no me lo censuren, ¿no? Pero aquí está y a la vuelta les cuento y escuchamos al gran Rodríguez. Si hubiera que nombrar 10 artistas que he sido involucrado con, Rodríguez would ser en el top 5. He es mi most memorable artist. Bob Dylan era malo para este hombre. He was this wandering spirit around the city. Cuando él opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it. We expected big things, and they did absolutely nothing. How many records do you think he sold in America? In America, six. Nobody had even heard of him. How can that be? How can that be? It's a bit of a mystery how the first copy of Cultifact came to South Africa, but to us, it was one of the most famous records of all time. He was the soundtrack to our lives. Bigger than Elvis. Much bigger than Riding Stands. Any revolution needs an answer. The message it had was, be anti-establishment. The first opposition to apartheid, they were influenced by Rodríguez. Nobody knew anything about him. He was a mystery. And we found out that he had committed suicide. The story differs a lot, and a lot of people have different versions of the story. He's setting himself for light on stage. He reached down and pulled up a gun, and pulled the trigger. I thought it would make a good story, find out how Rodríguez died. So we started looking quite deeply at the lyrics. And one day, just by accident, I found it. What I thought was the end of the story was actually just the beginning, and the best part, was still to come. He said, wanted, and have you seen this man? Matter of fact, I haven't seen him before. Sounds like something you would make up if you were bragging on some dream or something. He's like a wise man, a prophet, way beyond just being a musical artist. He had this kind of magical quality that all genuine poets and artists have. I think he's representative of the human spirit of what's possible. Forgive me. This is all too strange to be true. These are the days of miracles and wonder. It's incredible. It's really emotional. I've seen it several times. The last time I saw it was two or three years ago, before the pandemic. And I had a couple of weeks I was back to see my daughter and I said, Consu, you have to see this documentary. And we sat down with the two of it and we were waiting for it. Because it's really emotional. It's very emotional. And the lyrics of Rodríguez. What songs have they? There's one called Cos, which is the one I'm going to leave today. And you can see it in the documentary that has great phrases. Part of the song saying I lost my work two weeks before the Christmas. And he was making a story of what he happened to Rodríguez in that moment. With the paradox of that when he lands a Cos, two weeks after that he lands this song, the company disquered and he said, Flaco, no hemos vendido ningún disco. Te tenemos que despedir. Así que era una especie como de premonición si quieren esta letra, ¿no? Y es la canción que les voy a dejar hoy día que se llama Cos de Rodríguez. Vayan a ver el documental. Yo sé que van a ver el documental y van a devolverse acá para escuchar esta canción de vuelta porque seguramente los que no conocen a Rodríguez van a escuchar esta canción y van a decir, ok, ya, perfecto. Una buena canción. Pero en el contexto, en el contexto de la historia la van a amar. Entonces, lo que podrían hacer también y es una sugerencia es que antes de que suene la canción aquí vayan a ver el documental. Dura una hora quince, una hora y media, no tengo idea. ¿No? Hagan ese ejercicio. Aguántense. No escuchen Cos ahora. Vayan a conocer la historia de Rodríguez y luego vuelven y escuchen la canción porque es bella. Es un buen ejercicio que los invito a hacer. Yo soy Cristian Chico Pérez. Recuerden, les voy a dejar este track del vinilo, por supuesto, rescatado en alta calidad para mis Patreons de regalos que colaboran mes a mes en www.patreon.com slash maxivinil. Esta canción es de 1971. Los dos álbumes de Rodríguez, 1970-1971. Cos fue lanzada en el segundo disco y se lanzó ese disco en el 71 y fue lo último que hizo y de ahí no se supo más de él. El resto de la historia la verán. Gracias a esta. Además, este es un disco que quiero mucho. Me lo regalaron, lo tengo ahí entre mis discos preciados así que lo comparto con ustedes en esta sección que llamo Mis Canciones. Es Rodríguez con Cos. Los dos álbumes de Rodríguez, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!